¡Vale, chavales! ¡Se los damos! ¡En 3, 2, 1, fuerte! ¡Eres muy malo y yo te reviento! ¡No hables de integrar sin integrarse en el colegio! Hermanito, mejor tú detente Que he venido a reventarte con el arte ya latente Que soy malo, mi tete No, yo no soy malo porque contigo, mi parche, hago contraste positivamente Contraste positivamente, yo te mando al traste, es evidente El arte que yo tengo enfrente es el que tú no tendrás jamás Vienes enfrente a Satanás, te estoy grabando mis tridentes Mister Dave de tu San Solo, maricón Por eso reviento bolos tu mongolo y yo no Más bien te trato de maricón No hables de tridente que sabes que controlo el agua como Poseidón Como Poseidón, que me cuentas es un trámite Porque follarte a ti es muy fácil, ya lo sellas a mi, men Tú te crees muy bueno, pero no eres bueno Me mollo los colos, los reviento a la pirámide A la pirámide te quedas en el casi Por eso mi primo en el vinilo, tu estilo basic Sabes que te lo hago fácil, eres un tontito Te abro el ojo del culo, luego te llamo Illuminati ¡Tlaaaah! Illuminati que me cuentas y entras en crisis Lo que yo hago es sisi, lo que tú haces mierda, sisi Eres tonto pero hermano te gano yo con un piti El rap va de hacer fácil lo difícil ¡Tlaaaah! Eres una broma, broda Tú una maricona, tanto yo bombas del ISIS Eres un tontito, un friki Más un niño en rap Me da igual lo que me digas, entras mejor vete friki ¡ÚLTIMA! Si me cuentan loco en frente está aquí satanás Si con una sola rima te puedo reventar Tú eres bombante y si disfrutas la subnormal Yo soy el que las desactiva para que en el mundo haya paz ¡Tiempo! ¡Fuerte! ¡Dale papi! ¡Así es Barcelona! ¡Me cago en Dios! ¡Me lo dais en! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa deje chavales! ¡Danos un aplauso para Taros! ¡Fuerte Taros! ¡Me cago en la puta!